Ninguno pudo con él, el club Sport Herediano, el equipo que nació grande, ha llegado a su título número veintinueve en el fútbol de Costa Rica, por supuesto, que la emoción ha sido grande para los heredianos, que por ahí se vieron asustados por el Zapriza, que empezó complicándoles el partido, pero lo limitó la expulsión al minuto veinte de Walter Cortés, y a partir de ahí Herediano al final iba a aprovechar, gana los dos partidos, los gana contundentes, ninguno de los dos equipos con tema arbitral, que les fuera a perjudicar a cada uno, así que el Herediano es el campeón de nuestro país, entra en el top diez de equipos que en su centenario han ganado el título. recordemos que a esta lista selecta están equipos como la Juventus, que lo ganó en el año de mil novecientos noventa y siete, el Milán, ganó el título en su centenario de mil novecientos noventa y nueve, el Inter en el dos mil ocho, el Chelsea en el dos mil cinco, el Barcelona de España en mil novecientos noventa y bien, el Bayern de Munich en el año dos mil, el Boca Juniors en el dos mil cinco, Alianza Lima de Perú en el dos mil uno, el Chivas de Guadalajara en el dos mil seis, y súmele al club Sport Herediano, ganándolo en este año dos mil veintiuno, el equipo Florencia que ha tenido un partido bastante sólido ante el Deportivo Zapriza y jugando, porque el mérito es doble, en el Collea Fonseca ha tenido que jugar ahí, y con esto jugar de visitante prácticamente todos los, todos los encuentros para el cuadro florence, la anotación de Cristian Molaños que le ponía picante al minuto veintisiete para el Zapriza, después el autogol que también venía al cierre de Cristian Bolaños que marcaría el uno por uno, el gol otra vez Cristian Molaños, que aparecería el cuarenta y cinco para poner el dos por uno en la tabla, después ya vendría Gelsin Tejeda a hacer su fiesta, y después aparecería Luis Miguel Franco al ochenta y ocho para marcar el tres por dos definitivo, el club Sport Herediano logra su título número veintinueve del fútbol nacional.